Hola y tu que tal, ¿cómo estamos? Esto es un nuevo video del canal Esta vez nos encontramos en League of Legends Y bueno, a ver, dame un segundo Que ajuste un poquito Los sponsors Voy a cogerme esto, esto Y esto No me gusta... Bueno, no es que no me gusta, me parece bonita Pero... Me cuesta mucho habituarme a la nueva interfaz Dame un segundo, vale, sí Estaba mirando a ver si se me escuchaba Que no estaba seguro Con un poco de retardo Con un poco de retardo Vale Yo sin jugar con Sona un huevo de tiempo Era el ADC que lo han cambiado Como el... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ver El 100% durante 3 segundos Voy a ir tirándome ya la cociencia de maná. Vale. Vale, las asistencias se ven aquí abajo, llevo 6. He cogido la ruta de Twisted Fate. Voy a ir curando. Ahorita tengo un ataque básico, pero no más. Joder. Rabia. Mucho. No tengo manas suficientes. Nada más se da la cura porque lo tonto es lo que más voy a usar. Vale. Ah, basta. Ahí está. Después de la cumbia seo ya la cura. Lleva. Gracias. Morde. Morde. Puedo ver sus hechizos de invocador, pero no sus ultis. Creo. Ah, vale. Sí, las puedo ver aquí abajo. Joder. Esta es la segunda partida con la interfaz nueva, ¿eh? Lo he matado también. Vale, perfecto. Vamos a hacer verdado. Asesinato doble. Y la noche le asesinaré. Vamos a hacer verdaldo. Asesinato doble. A ver. Vale, a ver a quién me uno Vaya por miga 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 ¡Suscríbete! Vale, no he hablado de nada prácticamente porque me estoy fijando en todo lo que había en el mapa este nuevo Y como os digo, lo he jugado una vez, no he jugado más Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, favoritos y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!